Ya llegó nuestro tiempo, y para las viales, como siempre, Pantamigueto, a Mercy. Miguel, yo sí te quiero, eres la única que prefiero, eres mi meta, quiero llegar de primero, si tú fueras un bar, yo sería el mesero, eres un cigarro, quiero ser el cenicero, hay muchas cosas que quiero y una es ser sincero, discúlpame si mi manera de hablar es grosero, pero tu corazón es muy puro, y así te quiero y te lo juro. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Miguel, si me rechazas en lo que es con mi nena, espero que tú no me dejes esa condena, porque sin ti realmente me siento solo como un pirata sin tesoro, y si me aceptas, mi corazón florece de una rápida manera, como cualquier jardín en la cálida primavera. No es que gueto juega de tierno, pero sin ti prefiero ir al infierno. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Sin entrevistas, ni aplicaciones, con una mirada veo las posiciones, por medio de mi canto expreso mis emociones. Tell me... Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Miquel, no canto por cantar, y esas letras yo he llegado a arreglar, es algo que ni yo me lo puedo explicar, creo que es mi corazón el cual quiere hablar. Si yo sería un niño y no un niño malo, eres tu la que en diciembre quiero de regalo. Y si todo esto es algo imposible, desde hoy en adelante soy un niño muy terrible, que me llamen Chucky, el muñeco diabólico. Tú eres mi agua, la que calma mi cólico, no pienses que soy un hombre labioso, sino que entre los hombres quiero ser el más dichoso. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu corazón dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. Quiero asaltar tu barco y navegar en tu alta, y en tu simulation dir mi acta, Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, la ausencia es lo que me mata. ¡Suscríbete!